Sicarios en moto acabaron con la vida de un hombre a bordo de un vehículo, detenido a la cuadra 15 de la avenida Los Alizos, en el distrito de Los Olivos. La víctima fue interceptado en los exteriores de una pollería, mientras uno de los asesinos descendió de la moto lineal y disparó en siete oportunidades. Según testigos, la víctima ya había sido marcada por los criminales. Lo estaban persiguiendo al que lo asesinaron, lo estaban persiguiendo. Justamente el tráfico lo detuvo ahí y yo vi que el sicario se bajó de la moto y su compañero lo esperó acá al frente de esa casa. Le esperó, agarró, se bajó, le disparó siete balazos, no sé si será ráfaga, le disparó siete balazos y agarró, se subió y dio la fuga. Perpetrado el crimen, los homicidas escaparon rumbo a la avenida Próceres de Guandoy. Y su paradero aún es desconocido. Uno dice que ha salido de comer el pollo, pero no. Ya el tráfico lo agarró ahí, por ese motivo ha sido ahí el encuentro del asesinato. Agentes de la Policía Nacional y efectivos de criminalística llegaron para levantar el cuerpo y realizar los peritajes correspondientes.